Y vea usted amigo televidente de última hora tenemos como siempre en todo noticias e información que corresponde a los diferentes departamentos de Guatemala. Vamos a enfocarnos en el quiche justamente en esta área del occidente guatemalteco y es que específicamente en lo que es la cabecera departamental en Santa Cruz dos mujeres y también un hombre ya fueron capturados en esta mañana durante allanamientos que están aún en desarrollo en la cuarta avenida y octava calle de la zona 2 del referido departamento. Supuestamente estas personas tres hasta este momento han sido capturadas por las autoridades en seguimiento a una investigación ya de varios meses que realiza la Policía Nacional Civil en conjunto con elementos de inteligencia por denuncias que se han recibido en este en esta localidad por el delito de robos en viviendas. Estaremos ampliando más adelante canal 4 de quiche justamente con estos detalles nos traslada también estas imágenes en donde ya los agentes han ingresado a la morada de estas personas para poder realizar los allanamientos. Por supuesto incautar la mayor cantidad de evidencias que podrían ligarlos a este caso de robo de viviendas en estos departamentos del occidente de Guatemala para luego trasladarlos a una jurisdicción a una judicatura de paz. Y ahí se les va a dar a conocer el motivo de su detención y ahí también se establecerá si entonces hay pruebas suficientes según la investigación lo que han determinado lo que encuentren hoy para ligarlos o no a proceso. Estaremos al pendiente y es que en los últimos meses hemos visto diferentes casos de robos a comercios también a viviendas en estos sectores no solo de quiche sino huehuetenango también lo que es retaluleu que es la parte suroccidente y quetzaltenango. Estaremos al pendiente de más detalles en el transcurso de esta mañana. Estaremos al pendiente de más detalles en el transcurso de esta mañana.